Música Bienvenidos a su programa Hablemos de Póquer Hoy estamos muy contentos porque vuelve nuestro conductor reconociente nacionalmente en el extranjero uno le pregunta por póker por un personaje, en el fútbol por otro personaje Alex Sánchez, Zamorámano, por póker pregunta, oye ¿cómo está Arturo Longton? Arturo Longton, bienvenido de regreso Muchas gracias por la presentación, en verdad todo lo que dijo es cierto Y se quedó corto Ah, es verdad Un agrado estar acá de vuelta después de casi un año, un año y medio Así que no, feliz de volver acá a las pistas y con todo el ánimo Y tenemos un invitado muy especial O sea, no tiene mucho especial, pero es lo que había Es de lujo Jorge Vega, alias Unipoker, ¿o no? Alias Unipoker en la página de Pokestart Unipoker 11 Unipoker 11 Entonces, si le quieren ganar plata, hoy encontrarse el jugador ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, bien No sé si agradecerle la presentación No, sabemos que es broma Este es un jugador que estuvo retirado harto tiempo Así es Pero un buen jugador Bueno, un jugador que no se retira Lo invitamos especialmente porque es un jugador profesional El es ingeniero, la católica, estos civiles que son muy estructurados Participó profesionalmente en el póker Y lo sigue haciendo, vuelve un poco al ámbito profesional Y por eso es muy bueno y enriquecedor escucharlo El alias Unipoker, el jugador de póker En las mesas parece un Unipoker cuando uno juega virtualmente Entonces, reconocido nuestro amigo internacionalmente también Unipoker 11 Muy bien Bueno, ¿qué ha sido este regreso al póker, Jorge? ¿Cómo has visto este... después de volver al póker profesional? Ha sido súper interesante Muy desafiante Y muy difícil el alias Yo hace, no sé, hace 4 años atrás Jugaba en mesas de 100 dólares Ganaba un win rate que era más o menos decente Y me hacía harta plata Que eran, no sé, unos 4.000 dólares al mes Hace 4 o 5 años atrás Y ahora tuve que participar de las mesas de 25 O sea, bajar el nivel Bajar mucho el nivel Los primeros 3 o 4 meses estuve en 0 No ganaba ni perdía O perdía en las mesas y recuperaba con el rateback Con la devolución de una revisión Y recién ahora, en diciembre, enero ya Estoy empezando a ganar, digamos Ah, qué bueno Entre medio hubo mucho estudio Tengo un profesor Me meto en páginas, pago suscripciones en páginas de bokeh para aprender Y me he dado un libro entero de tilt para manejo de tilt Entonces he hecho hartas cosas, digamos, para poder estar donde estoy, que todavía me veo mucho O sea, ¿te diste cuenta que en estos 4 años el póker ha evolucionado, pero ostensible? Sí, está mucho más difícil, está mucho más competitivo Mucho, pero ha dicho Patrick Antoni, que es conocido jugador de catch Ya no jugaba online Dijo que ya no tenía nada que hacer online Lo superaba el sistema Lo superaba Y ahora solo jugaba en vivo Es que los pendejos han tomado el póker hoy en día Son unas bestias Y ha avanzado y ha evolucionado, pero como dicen, muchísimo O sea, el salto que se pegó de 4 años hacia ahora es impresionante Pero eso es bueno Es bueno porque se ha hecho más masivo En lo personal O sea, en mi opinión personal Yo creo que en Chile el nivel no ha subido Sí debemos tener 10 jugadores que son de primera categoría Así es De primera categoría O sea, que pueden pelear afuera fácilmente contra cualquiera Pero creo que el resto no se ha quedado Pero hay que tratar de, como comprogramos como este O no sé, otros tipos de publicidad Tratar de llevar más gente a esto Que en el fondo es un deporte súper lindo Donde cualquiera puede ganar Y a cualquiera le puede cambiar la vida de un día para otro Así es O sea, si tú puedes jugar un torneo Invertir 50 dólares, 30 dólares Y tú puedes ser millonario Eso, eso es lo lindo del póker De cero millonario Y un deporte que en el fondo cualquiera puede ganar Así es O sea, en el tenis No, o en el fútbol O sea, acá no Acá el cabro sabe algo Y tiene la posibilidad de pegarle una bomba Así es Claramente ir mejorando y estudiando con el tiempo Para que se mantenga un equilibrio Porque obviamente que si le pego una vez va a ser porque tuvo más que la suerte La varianza de la suerte, así es Claro, pero yo espero eso Yo espero como un fanático del póker Yo estuve retirado mucho tiempo porque estuve haciendo otras cosas Y nada Y he vuelto a jugar y me daba cuenta que estoy haciendo el ridículo máximo más que antes No, pero Anduí te ha andado bien, ha sido un buen regreso No, yo creo sinceramente que yo soy un prodigio del póker Creo que me estoy perdiendo No, 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 pero me gusta mucho Y he hecho hartos pequeños ajustes que me han ayudado harto Sobre todo el control de emoción, como decís tú Que es más que nada la tolerancia a la frustración Que creo que es lo que hoy en día a mí me perjudicaba mucho Y a otros más, a otros jugadores también Que eso es clave Independiente de las cosas técnicas del póker Creo que hay que ser mucho más frío Como lo son los europeos Son unos animales Pierden una mano gigante Y siguen como si nada hubiera pasado Siguen con cara de póker Nosotros nos queremos matar Al borde del suicidio cuando uno pierde una mano grande Entonces no puede ser eso Pero controlando ese tipo de cosas Yo creo que todos vamos a ir mejorando No, pero tú hemos visto en ti una mejoría A él no le gusta mucho que lo elogien Pero en realidad Arturo es un buen jugador de póker Yo creo que condiciones las tengo Tengo más habilidades blandas que para jugar en vivo Más que online Pero ahora quiero de lleno Hacer lo que me gusta Que me apasiona Y ponerle empeño Lo que pasa es que Uno también tiene que luchar contra muchos estigmas Que la familia Que tus amigos te dicen que no Que esta es suerte Que es un juego Que es el casino Entonces no En vez de apoyarte Te desvían un poco Y te tiran la moral un poco para abajo Entonces tú mismo empezás a jugar Pero al final yo creo que uno tiene que creer En sus propios sueños nomás Y tirar Y yo lo voy a hacer Y si me va a tirar a la piscina Y si me va a ir no me va a mal Me va a dar lo mismo Pero me lo voy a jugar igual Eso es importante Jugársela Apoya a la familia Y Jorge Cuenta un tip Aquí viene Jorge Uno que regresa Y primero se adapta A un nivel de juego De que son los jugadores Que están casi partiendo Ya en un periodo inicial Y de ahí tú empiezas a estudiar Un libro de TELS Que es un poco para No, no De manejo de TILT De TILT Manejo de TILS Ya, perfecto Y cómo fue esa experiencia Qué efectos notaste Después de haber estudiado el libro Te ayudó o no te ayudó A ver Qué cosa hago ahora Que antes no hacía Ya, me encantó eso Primero Después de cada sesión Cuando termino Tengo un Excel Que relleno con un par de columna Que me pongo nota Cómo jugué Si es que tuve mucho TILT Por qué fue Qué lo catillo Entonces cada vez que juego Después hago eso Entonces así voy viendo Si voy mejorando o no Mi nota de TILT Y por un lado Me voy a dar cuenta De qué cosas Son las que me catillan el TILT Perfecto Entonces después de un tiempo Ya sé que estas Estas seis cosas Son las que más me catillan TILT El solo hecho de saberlo Y tenerlo claro Automáticamente va Te hace darte cuenta Cuando te viene Y cuando te viene Te dais cuenta Y lográis pensar un poco Atento, cuidado con esto Que podéis dejar en barra Entonces ese puro proceso Ayuda un poco ya A controlarlo Y hay muchas cosas más Además uno se hace un perfil Como jugador Cuando te putean por el chat No te pasa nada No, no, no Es que en general Es que en general Cuando te putean Es porque ganaste Claro Entonces que digas lo que quieras Eso Que saluden Arturo Si tú estás en estas Digamos esquemas Aprovechamos aquí a Jorge ¿Cómo te gustamos que te digan? Unipoker o Jorge? No, porque hay jueves de poker Que les gusta que te digan por el nick Por su nick Exacto Porque son reconocidos A nivel de nick Y se sienten como Nada más que unipoker Tiene un sentido Unis de unilever Porque fue el profesional De unilever Y de ahí viene unipoker Ah ya Tiene el pitcher Tiene el pitcher del nick Era su inicio Arturo Tú después de escuchar a Jorge Estarías dispuesto A hacer una sesión Y efectivamente Anotar Esto me gatillo Es una laca Lo que pasa es que Él es un formas online Yo me gusta más jugar En vivo Entonces Pero puede ser exactamente lo que Se requiere Me molestó Vino esto Sí Pero es que solo voy aquí En el disco de acá Y lo voy registrando No lo necesito notar Sí, sí jugar a lo que juega él Que es catch y es online Es distinto Pero en vivo Es totalmente distinto O sea, en mi caso no No, no, no No ando notando Que sí lo voy sintiendo Y me voy dando cuenta Y hay otros jugadores Que la mesa me la han visto Oye Arturo Impresionante Ya no haces esto O ya no te calentas Estás ahí serio No tenías que una Hey, está ahí cambiado Hombre, hombre Estás fome ¿Qué te pasa? Seguís perdiendo Seguís perdiendo Igual que siendo Pero está ahí serio No, pero bien Ahora empezar a empezar a ganar Ahora empezar a ganar A ver Los primeros 3-4 meses No gané O sea, los primeros 3 meses Jugaba 150.000 manos En full ring 150.000 manos Lo que uno juega prácticamente Toda la vida en vivo Sí, claro Claro, menos de hecho Y ahí era Rayback Pro Gané cero Después tomé clases con un profesor Y me cambié a six packs Y octubre y noviembre Cero de nuevo Y en diciembre gané Más o menos bien Y ahora en enero voy Más o menos bien Perfecto Entonces yo espero Estar hasta marzo En 25 como menos Y ahí subió 50 O sea, 6, 7, 8, 9 meses En total O sea, lo que entiendan Él jugaba antes Con una caja de 100 dólares Sentado en la mesa Y bajó a 25 dólares Sí Por tanto Los números son bastante Yo le voy a prestar plata ¿Necesitas plata para mi grupo? No, no No hay problema Eso es lo lindo No hay problema Es el tema de habilidad De habilidad, sí Si claramente Mientras las cegas son más altas El nivel es Más o menos Es mucho más duro No se encuentran con jugadores Más firmes No Sí, lo entendemos Pero ya nos sirvió saber Que la base del programa Podemos pasar por caja Aquí con Arturo Que está abundante Oye Arturo Cuéntanos un poquito Tus proyectos Así como En lo último ¿Cuándo tenemos el...? Proyectos televisivos Esas cosas van surgiendo En el camino No dependen de mí Bueno, ya tenemos cerrados Otros programas Así que lo vamos a tener Acá con nosotros Por ahora estoy jugando Harto Púoker Y haciendo eventos De en cuando Cuando salen Puse una productora Que se llama Profiguras Profiguras Con mi primo Benjamín Ruiz Que juega en Calera Primo hermano Así que pusimos esta productora Llevamos seis meses recién Y nada Estamos dando un evento Para el verano ahora Así que Tú seas mago Yo sé que es lento Las productoras Tú sabes que requieren tiempo Pero vamos bien encaminados Es una buena dupla Mira que estoy teniendo Así que Bien Bien Tranquilo Tranquilo Bueno Porque tengo preguntas A ver tú Dale Que no dijiste Con respecto del póker Te lo ibas a jugar Y ibas a intentar hacerlo ¿Cómo? Con respecto del póker Dijiste que te lo ibas a jugar Y ibas a intentar hacerlo ¿Cierto? Si Es intentar hacerlo Es jugar más Más de lo que juego O sea porque Tampoco juego mucho O sea La práctica La práctica Es el maestro Exactamente Mientras más práctico Más suerte tengo Si pues Torneos en vivo Me gustan Lo que más disfruto Son los torneos en vivo En realidad Nunca me considero Un jugador de catch Me considero un jugador de torneo Y el catch Si lo juego acá En Viña Porque claramente El nivel es mucho más bajo Entonces Tengo muchas más chances Así es Pero Pero eso Es jugar más No más Es tratar de jugar Lo más posible Para ir mejorando Y aparte que yo lo paso bien El tema es que yo disfruto Jugando póker O sea No es solo un tema de lucas O sea Yo no me siento Digo ya Yo me voy Es como Me hipnotizo Es como Estoy así como Es una sensación de adrenalina Pero que te morís Es lo máximo Puedo estar 10 horas sentado jugando Y es como Nada Se me pasan volando Bueno Como es el deporte Al que le gusta el sud Puede estar 5 partidos durante el día Bueno Quédense con nosotros Aquí estamos En este día de conversación Vamos Y volvemos Con nuestros Aficiadores Hernández Motores Hernández Motores 60 años de trayectoria Avalan nuestra presencia En el mercado automotriz Chileno Bueno ya estamos En el segundo bloque De su programa Hablemos de póker Aquí en Quinta Visión Estamos En un programa Aquí en estudio Con Arturo Lonton Y Jorge Vega Unipóker Uno que es su único jugador Arturo Alguna pregunta A nuestro invitado Si Bueno preguntar Torneos en vivo Parece que no No Si No se te ha visto No Cuando escucho online Solo en la casita Solo en la casita Si De playa ni hablar Porque miren el color O sea Son luces Son luces blancas Son luces blancas Si lo han salido De la casa En un año Las luces blancas Le maté en el bronceado Ya pero no te quita El sueño a ti El tema de jugar en vivo Disfrutáis más jugar online Creo que En vivo En catch al menos El rating es súper alto Así A largo plazo Las rentabilidades No son muy buenas De hecho No sé si A los que más juegan Como Tomás Carpay Igual Para lo bueno que es La rentabilidad No es tan buena Y Torneos Me gustaría Escuché que Están mejores Que antes La estructura Pero todavía Estoy fuera de banca Así que Tengo que esperar Aprender a jugar Primero Para ir Ah pero un tema Más que nada De banca Por el que no jugáis en vivo No es que En catch no En catch es por un tema De rake Ya Pero El rake A lo mismo Cuando estáis con Tres viejos Que le están regalando Que te importa Que le estés sacando El rake No tiene sentido Da lo mismo Creo que en verano De repente pasa eso Si Verano Bueno En general En el año Ni siquiera se da Arma ¿Cachai? No En el año No existe Entonces Entonces jugar Por dos meses Como que me saca Totalmente De mi estructura No Es que ahora En esta época De verano Es súper rentable Porque viene Y viene mucho turista Y de hecho Yo he jugado Toda esta semana Y me ha ido súper bien Estaba jugando Cuando me pueden preguntar A Tomasito Que está ahí Y me ha ido muy bien Así que ¿De quién tenemos Imágenes ahí? Está en pantalla De nuestro amigo Arturo Un jugadorazo La pinta Que saqué ese día Hasta los lentes Bueno Mira Bueno Oye A propósito Pinta a jugar europeo Sí Absolutamente Oye Europeo ¿Cómo? ¿Están jugando a la leche? Todos los artistas Jugando ahí Sí Bueno Eso es una Una típica mesa De juego De torneo De joy Acá en Viña del Mar Se juega En los salones De hecho Es fue el último Que se hizo Y te fue muy bien Estuviste jugando ahí Ya en la recta final ¿Cómo te fue? Estuve a punto Estuve a punto Estuve un primer día Extraordinario Pasé al día sábado Y ahí nada Se me salió la cadena Ah no Puedes contar la mano No me acuerdo exactamente La mano Me era vergonzosa Pero El tema es que Pero estuve ahí Pero bueno Sirve de aprendizaje Es que la estructura La estructura está buena ¿No? Está buena Creo que está muy buena Sí Se puede jugar Que ha cambiado mucho De hecho Ya no es tan No es tan turbo Y Y el azar baja Pugo Así es Bajo Simplemente Por eso Tengo que pedirle ganas Después un poco Porque antes era muy rápido Hace 2-3 No Entretenidos Súper entretenidos Y se arman buenos pozos Buenos premios Correcto Bueno Recién Jorge un poco Para lo del programa Después me viene la game Y me dice Felipe ¿Qué es lo que es rey? Aunque es póker deportivo Igual el dealer Igual el dealer Que reparte las cartas Cubre un porcentaje De los pozos En Estados Unidos Que el póker Es mucho más Obviamente más De mayor volumen El gasto por hora Es de 7 dólares Entonces los costos Son bajísimos En términos de costos En base al volumen De juego Acá todavía El póker Está con un rey Muy alto Y como bien dice Jorge Profesionalmente No vale la pena O sea En definitiva Entretención Y evidentemente En verano Cuando hay muchos jugadores Aprendices El jugador que tiene Un poquito más experiencia Logra superar Lo que es el rey Pero ahora hay un rey máximo Hay un dinero Rey máximo Y está cambiado El rey que en viña No cambió No cambió De vuelta para atrás Volvió Ah ya Es que había subido La ciega 2-4 Ya Y con rey Con tope Pero lo bajaron después A 1-2 Con rey normal de nuevo Ah ya O sea Volvió a A la normalidad Que no nos gustan Los jugadores de póker Exacto Bueno Tú me comentaste El profesor Cuéntanos un poco Cómo fue esa Esa experiencia Para poder mejorar Tu juego Hiciste clases Via Skype Sí, sí El profesor Es griego De hecho En un caso de los chicos 21 años Que como en Un año y medio Partió jugando En mesas de 1-2 centavos Y él está jugando En mesas de 1-2 dólares O sea ¿Tileno? Liego ¿Liego? Griego Griego ¿22 años? 21 Una máquina Sí Así que Con él Lo contacté Y me está haciendo Clases Más o menos Toda la semana Y mediante Diferentes Formas de hacer Clases Vamos Un día De un tipo Otro día Hacemos otro tipo Es interesante Porque normalmente Uno espera Que alguien De 21 años Todavía no tenga Mucha experiencia En transmitir Y enseñar ¿Has logrado en ti Has logrado aprender Y mejorar tu juego Con él Pese a Sí Yo no te diría Que eres un gran profesor Pero si se mete En tu base de datos Y detecta Leaks O errores que tienes Que son en el fondo Son números Entonces No hay que ser Muy buen profesor Para decirle Oye Este Que en el general Es tanto Te le doy Tanto Y si corrige Así Perfecto Bueno De hecho El jugador Sensación Del momento Tiene 22 años Que es un alemán Que se llama Fedor Holz Que es Crone Up Guy Ese es un Iken Pockerstar Y es una máquina En dos meses Ganó 5 millones de dólares Se ganó El Super High Roller De Manila De 250 mil dólares Wow Un pendijito De lente Extraordinario Y se parece Su cara es muy parecida A la de Stubungar Muy parecido Es jugador Mega agro Pero muy inteligente Extraordinario Tiene 22 años Imagínate Para llegar a eso Yo creo que Es una mezcla Entre Unipoque Y aquí Lonton Lo batimos bien Y a ver si No 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 da eso Cero fusilia Cero fusilia No hay batido No pero si Yo creo que Si le ponía un poquito De metodología Hay bastante mejor Y te está yendo bien De hecho En el main event En el main event De Estados Unidos En Las Vegas Ese mismo gallo Salió como 25 Sí Estuvo como En dos programas En la mesa principal No y es súper atractivo El juego poder que tiene Como un juego muy agresivo Pero siempre con una línea O sea No bombardea Por bombardear Todas las jugas que él hace Tienen sentido Muy bueno Muy bueno Bueno así entendemos esto Un póker deportivo Porque es realmente un póker de habilidad Aquí en el que estamos con jugadores Que ya llevan experiencia A tu tiempo Algunos más que otros Exactamente Logramos entender Digamos que este es un juego Que hay que ir mejorando Hay que ir haciendo ajustes Como tú partiste Bien diciendo el programa Los ajustes que vienen Para tus siguientes sesiones En vivo Ahora estoy Me voy a enfocar en lo que es el lab Jugar los satélites A ver si es que El año pasado me gané dos entradas Así que anduve bien Bien Y salí 14 el año pasado Cobré 12 mil dólares Estuvo bueno Estuve cerca Y estuve rodeado de gallos Bueno anduve bien Estuve rodeado Incluso de tu compañero Y yo salí 11 Si pues estuvimos en la misma mesa Así que nada Ojalá se dé Y clasificar Podía tratar de hacerlo online Y llegar al casino ¿Cuánto cuesta? ¿1500? 1500 Si Así que Fue una mesa de muchos chilenos Mucho chilenos Incluso estuvo Rodrigo Oliver Acá del canal Ah verdad Que íbamos al final Jugando muy bien Mesa final Y cobrando una hermosa suma También Estuvo súper competitivo Sin las mineras jugadoras Extraordinarios Harto argentino Muy sólido Estuvo hasta Negrín Me acuerdo Negrín estuvo en la mesa Con nosotros Así es Y va Lucas Para mí el mejor jugador De Sudamérica Así es Y ya No brazalete Uno va viendo Como jugadores Están destacando Y van logrando Méritos importantes A nivel internacional Han evolucionado Muchos los argentinos Muchos Tienen jugadores Pero extraordinarios Bueno nosotros también Yo creo que nosotros Debemos tener 10 jugadores de elite Pero Absolutamente Bueno Jorge Para ir un poco Yendo Y cerrando un poco Esta parte del aprendizaje Esperamos tenerte Pronto en la evolución De aquí a marzo Porque vayamos Viendo Tú estás jugando 100.000 manos Estudias Analizas Y eso es Y lo vas analizando Con un profesor Para ir logrando Esta mejora en el juego Y ahí se va formando Un gráfico Este gráfico también A veces te da Sesiones ganadoras Pero Con mal jugado O sea Que vendría siendo Tomé una mala decisión Pero terminé ganando dinero ¿Cómo van esos gráficos? Van juntos Van muy separados ¿Cómo te está yendo En esta etapa? Ando con mala suerte O sea Me dice que debería llevar Mucho más de lo que llevo Ya Eso es importante De hecho En diciembre Estuve 30 cajas Bajo el valor esperado Es una locura Es una locura Es súper raro Este men No lo ha mirado Pero bueno Es lo que en el poker Llamamos varianza Porque efectivamente Cuando uno toma la decisión Toma una decisión correcta Debería terminar ganando la mano Pero se produce esto Que a algunos le dicen Suerte Pero es varianza Que en el largo plazo Se ajusta Y él debería estar ganando 30 cajas O sea 30 veces 50 Y no lo tiene en el bolsillo Porque entre comillas Digamos La suerte Que dicen algunos La varianza va En su contra Pero en largo plazo En el poker Eso se nivela Tú como jugador Que has tenido puesta Es verdad O es un sueño Que dicen Que en el largo plazo La suerte Igual a cero Bueno es verdad Totalmente acuerdo El problema El problema Es que hay que definir Que largo plazo Ya Si El largo plazo Es solo duro Bueno Arturo Estamos llegando Al final del programa Que rápido Como pasó tan rápido Si bueno No voy a seguir Yo me voy a quedar ¿No puede ser Me voy a dormir acá? Puedes quedarte a dormir De hecho Estaremos con Arturo En el próximo programa Así que bueno Partamos contigo Jorge Los amigos del poker Van a estar muy contentos A nivel online De verte en este programa Que es muy visto Entra en la Quintavision.cl Programa Deportes Poké Deportivo Y después Online A nivel Digamos Nacional Las cámaras Jorge Y agradecerte Tu presencia En el programa ¿Me tengo que despedir? Las cámaras son tuyas Mándale saludos A tu abuelera Bueno Gracias por haberme invitado Por estar acá Lo he pasado muy bien Se me pasó muy rápido Como dijo Arturo Y para todos los que están jugando Póquer Muy buena suerte En las mesas Tomen las Las decisiones correctas Y que los dioses del póquer Los acompañen Arturo Tu palabra Nada Un gusto Haber vuelto Haber regresado Y nada Continuar acá Lo pasé muy bien Seguiría acá más rato Le gustan las cámaras Ciento como Como con las cámaras Que bueno Son mejores A mi gusto No, no Contento de haber vuelto Felipe Y esperando el próximo invitado Que sea un poquito mejor que esto Pero no Se puede ver bien Se puede ver bien Gracias a todos Gracias Felipe Por la invitación de nuevo Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo Con otro dueño de casa Como Arturo Quédense con nosotros Quédense en sintonía De Quinta Visión Muchas gracias Hernández Motores Empresa automotriz Y concesionario De la marca Hyundai Con más trayectoria En Chile Especialista en ventas Servicio técnico Y repuestos Con una amplia red de oficinas En Viña del Mar Valparaíso El Belloto La Calera Y Santiago Ven a vivir la experiencia De comprar En Hernández Motores Vivencia única y especial Orientada a dar calidad De servicio Y atención Hernández Motores 60 años de trayectoria Avalan nuestra presencia En el mercado automotriz Chileno El 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 Espíritu El El Espíritu Y nos vemos en el próximo capítulo Seguro El 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 Espíritu Y nos vemos en el próximo capítulo Gracias.